Mira tú, a la una, a la dos, ahora Dígame la verdad, ¿qué hora se levantó usted hoy día? No, no, quiero saber, ¿qué hora se levantó? A las cinco De razón, se puso mal el reloj porque la dos se la marcaba atrás y a las seis para atrás Pero no importa, siguiente Vamos a ver cómo está esa fuerza de resistencia A la una, a las dos, ahora La tres, la nueve La seis, la dos Ya está bien La tres, la nueve La seis, la dos La tres, la nueve La seis, la doce La tres, la nueve La tres, la nueve La seis, la dos La tres, la nueve La seis, la dos La tres, la nueve, la seis, la doce 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 Dios mío Siguiente